Un negociante que quiere conocerme Si, si, inguita una jinka y todo Ok, ahí es, ahí Atiende, voy pa' aquel lado Pero, Moreno No, no Cállate A bien, dale Atiende Esa piscina es cortita de niño Bueno, pero crucé Ya quiero Niña, Leoni, ¿te gusta el carrito? El carrito está chulo, pero dale suave, dale suave ¿Vas un tajo? Ah, ah, un tapón, un tapón El tapón del diablo, cheque ahora Oh, bitch, get out the way Get out the way, get out the way, get out the way Oh, bitch, get out the way Ay, qué bello está tu cara Gracias, gracias, una madre, ¿ya te gusta? Me encanta, vamos, pero bueno Pa' que tú quieras, vamos Oh Ajá Moreno, escúchame ¿Y ella? No, yo la traje a ella, fue, para que lo limpie por dentro Se me ha quedado los dos Wey, Morena Ya quiero Ya quiero Adiós 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 Adiós